Buenos días, 17 grados la temperatura, continuamos con este ambiente fresco durante la mañana y un cielo completamente despejado. Para esta tarde la máxima aumenta y alcanza 33 grados despejado, caluroso y muy seco el ambiente. Durante esta noche esperamos una temperatura de 25 grados despejado y templado. Para el día de mañana aumentan todavía más los valores durante la tarde, por supuesto en este próximo miércoles para Monterrey. 18 como mínima y máxima de 36 y un cielo completamente soleado. A partir de este próximo jueves la probabilidad de lluvia regresa en la ciudad. Mínima de 19 y máxima de 23, esperamos este descenso en la temperatura por la llegada de un nuevo frente frío, precipitaciones, su probabilidad en un 60%. Y ya por el próximo viernes esperamos la lluvia continúe pero solamente durante la mañana con el cielo medio nublado, mínima de 20 y máxima de 30 grados. El sábado otra vez aumentan los valores, mínima de 20 y máxima de 34 grados, caluroso y parcialmente soleado. Para el próximo domingo otro frente frío estará llegando generando un descenso moderado en la temperatura, mínima de 21, máxima de 29 grados, mayormente nublado y la lluvia regresa. Y asociado a este tiempo seco, a las altas temperaturas y al cielo despejado, durante este martes el riesgo de incendios está en un nivel alto. Las recomendaciones son las siguientes. No arrojar colillas de cigarros en vía pública. No dejar vidrios o envases por el efecto de lupa. Y también no hacer fogatas en zonas de bosques. Y por supuesto, si usted ve algún incendio, inmediatamente llame a nuestras autoridades. Para la mayor parte del estado de Nuevo León, Anáhuac, Sabina, Hidalgo, China, Cadereyta, despejado, 32 a 33 grados como máxima. En Linares y Montemorelos, un cielo despejado con 32 grados en esta tarde, caluroso. En Galeana, soleado y 27 grados como máxima. Hablamos de Tamaulipas, con temperaturas muy similares y también estas condiciones de cielo despejado para Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Ciudad Mante. Entre los 33 y 34 grados como máxima, caluroso el ambiente. Para Reynosa, Matamoros y San Fernando, soleado con viento entre los 30 y 32 grados como máxima. En Tampico, esperamos un tiempo cálido, 29 grados y parcialmente soleado. La información para Coahuila, despejado en Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Monclova, 33 o 38 grados como máxima. Muy caluroso el ambiente. También para La Laguna, con el cielo despejado, 36 grados. Saltillo y Parra, soleado y hoy la máxima oscila entre los 32 y 33 grados. Esta información del pronóstico del tiempo, es momento de hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más. Buenos días.